Pues fijaros la farseta de sevillana tan bonita de mi creación que os voy a enviar en los acordes de mi menor y si mayor con séptima, me refiero a toque de sevillana. Música ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Muy bonita, está un poco fuera de lo normal, pero yo soy así, ya está. Y si os gusta, pues 672-19-29-22 para los pedidos de partitura suelta desde 5 en adelante o los libros de 17 o de 30. Será un placer atendernos. Música 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 Música